¡Bien! Está muy lindo. ¿Qué es lo que más le gusta al parquecito? Las macas. ¿Está ansiosa por jugar? Sí. Las hamacas están muy bonitas. ¿Está ansiosa por jugar? Sí. ¿Qué es lo que más le gusta al jueguito? Que es muy divertido, siempre ha sido muy divertido, bonito. ¿Qué es lo que más le gusta? Las hamacas. ¿Y qué le ha parecido que construyeran esto aquí? No sé. ¿Bonito? Sí. Bien. ¿Qué es lo que más le gusta? Todo. ¿Todo está bonito? Y va a venir todos los días a jugar, a aprovechar entonces. Sí. Muy bonito, a mí me encanta. ¿Y qué es lo que más le gusta al juego? ¿Cuál está? El tobogán. ¿Ya está lista para tirarse? Sí. ¿Contento? Está muy divertido, me gusta más el tobogán, pero ahorita no me monto porque hay muchos carajillos ahí. ¿Pero va a llegar el turno? Sí. ¿Está contento? Sí. Sí. Sin duda, la felicidad de los niños de la comunidad de tierra prometida en Pérez Celedón es grande. La Asociación de Desarrollo de la localidad en conjunto con la Municipalidad del Cantón y del Patronato Nacional de la Infancia construyeron un parque infantil cerca de la cancha de fútbol. Compañeros, la gestión se inició principalmente con la Municipalidad Bisalcaldía, en esta administración Doña Magda Méndez y el Patronato Nacional de la Infancia. Convocaron a varias comunidades que tenían un poco déficit en cuestión de infraestructura para niños, entonces tomaron un Tierra Prometida en cuenta, ya que Tierra Prometida es una comunidad que se está desarrollando con el bono comunal y todo eso, entonces se podría decir que calificamos perfectamente para lo que es un parque infantil. Para el Patronato Nacional de la Infancia es muy importante estar realizando estos proyectos, podrían ser, o se podría pensar que son proyectos de muy bajo costo, pero en realidad el objetivo importante es que los niños, las niñas y los adolescentes y las familias puedan tener espacios lúdicos para poder disfrutar, como lo dije en familia, del juego, de la recreación, un derecho que los niños y las niñas tienen que disfrutarlo y tenemos que garantizarlo como institución, como comunidad y en esta oportunidad apoyando a la municipalidad, nosotros y a la Asociación de Desarrollo para que realicen esta labor, esta labor de garantizar este derecho a la recreación y al deporte. Hemos estado altamente preocupados desde siempre y más en mi condición de funcionaria pública porque yo muchos años trabajé con el PANI y desde entonces, desde muy joven, tengo la inquietud de esa gran necesidad que hay por espacios para que los niños tengan recreación, que puedan salir de sus casas, que puedan estar al aire libre, que puedan tomar el sol, que hagan amistad, convivios con otros niños, que socialmente se desempeñen en una forma más positiva y estos eventos o estos espacios que estamos hoy inaugurando es uno de ellos, que son altamente necesarios y que hoy aquí nada más miramos esta tira de niños, esta cola de niños, es increíble la cantidad de niños que hay. También durante esta actividad se brindaron algunas recomendaciones importantes que no están de más. Primera vez en tierra prometida que se viva un parquecito infantil, debemos cuidarlo bastante porque si no lo cuidamos nosotros se va a empezar a dañar y luego ya no vamos a tener parque infantil, decirle a sus mamás que no pueden venir solos al parque infantil, no pueden venir solos, siempre tienen que andar con un adulto o alguien encargado. La idea es que no pasen solos, que lo disfruten bastante, que lo cuiden, traten de no desbaratarlo y si ven alguien que los barata, decirle a un adulto. Pero si, esto es de todos y tenemos que cuidarlo. Igual no dejar basura tirada, tratar de recogerla, hay basureros, entonces sepamos que este parquecito se hizo para ustedes niños. Este es uno de los 20 parques infantiles que se construirán en el cantón para que los pequeños cuenten con un lugar donde recrearse.